Soy una chica de 17 años que se graduó de la preparatoria un año antes. En lugar de tomarme un descanso, decidí entrar directamente a la universidad el año pasado. Completé un semestre en un colegio comunitario para adelantarme. Y ahora me he mudado al campus para terminar mi carrera. Antes de irme, vivía con mi mamá, que tiene 43 años, y su esposo. Pero ya, de 50, me mudé con ellos a la mitad de la preparatoria porque quería estar más cerca de mis hermanos menores, Patricia, una preadolescente, y Adán, un niño. Antes de que la vida se volviera más ajetreada y tuviera menos tiempo para la familia. Si bien me encantaba estar cerca de mi hermano y mi hermana. Vivir con Jack fue increíblemente difícil desde el principio. Era evidente que no le agradaba a Jack ni a su familia. Cuando él y mi mamá se juntaron, me hicieron sentir como una extraña en las reuniones familiares. Me invitaban. Pero me ignoraban. Me sentaba a la mesa. Pero nadie me hablaba. En lugar de estar en las fotos familiares, era yo a quien pedían que las tomara. Cada vez que intentaba participar o conectar, me decían que era, solo para la familia. Una frase que me dolía cada vez. Las cosas empeoraron después del nacimiento de mis hermanos. La familia de Jack los recibió con los brazos abiertos. Colmándolos de amor y atención. Mientras dejaban en claro que no querían tener nada que ver conmigo. El mismo Jack planeaba salidas familiares. Pero me dejaba en casa o me decía directamente que no estaba invitada. Uno de los momentos más dolorosos ocurrió el Día de las Madres hace unos años. La hermana de Jack le regaló a mi mamá un relicario con fotos de Patricia y Adán. Diciendo que era para que siempre pudiera tener a sus dos hijos cerca de su corazón. Mi mamá ni siquiera me miró. Y mucho menos reconoció el dolor que sentía. Después de eso. Dejé de intentarlo. Me di cuenta de que nunca sería realmente parte de esta nueva familia porque simplemente no me querían allí. Durante el último año. Comencé a empacar mis cosas en silencio. Enviándolas a la casa de mi papá o preparándolas para cuando me mudara a la universidad. El domingo. Finalmente llegó el día de mi partida. Empaqué todo y me fui a mi dormitorio. Lista para concentrarme en mi propia vida y dejar atrás una situación en la que siempre me sentí no deseada. A pesar de los desafíos. Estoy emocionada por este nuevo comienzo y la oportunidad de construir un futuro en mis propios términos. Planeé llevar todas mis cosas en mi auto y conducir hasta el campus para el día de la mudanza. Mi papá me recibió allí y pasamos el día decorando mi dormitorio juntos. Sin embargo, mi mamá pensó que sólo iba a pasar el fin de semana con mi papá. Cuando la llamé para decirle que regresaría porque ya me había mudado a mi dormitorio. Se enojó mucho. Le había mencionado la fecha de mudanza hacía semanas. Pero supongo que lo olvidó o no pensó que fuera real. Asumió que era un viaje de fin de semana típico. Me dijo que le dolía que la excluyera de un momento tan significativo en mi vida. Y agregó que. Como mi madre. Es su trabajo estar allí para momentos importantes como este. No me contuve al responder. Le recordé que ha estado dejando que su esposo. Ya. Me excluya de su vida desde el momento en que comenzaron a salir porque nunca pareció molestarle. Honestamente. Tampoco pensé que importaría si no la involucraba en esta parte de mi vida. Al principio. Me sentí justificada al decir esto. Es lo que he sentido durante años. Pero pude escuchar el dolor en su voz. Y ahora me cuestiono a mí misma. Tal vez fui demasiado dura. Tal vez fui demasiado lejos. Durante tanto tiempo. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Y mi mamá nunca intervino para defenderme o incluirme. Cada vez que Jack o su familia me dejaban fuera. Ella no decía. Esta también es mi hija. Ni insistía en que me incluyeran en fotos o eventos. Ella eligió mantener la paz con Jack. Aunque me doliera. Sentí que mi relación con ella quedó en segundo plano para que ella pudiera mantener la armonía en su nueva familia. Ahora está molesta y actúa como si yo fuera la que la excluyó. Pero ¿no es esto solo la consecuencia de sus propias decisiones? He tratado de racionalizarlo. Tal vez la familia de Jack nunca me aceptó porque era mayor. Tal vez fue más fácil para mi mamá mantener las cosas bien con ellos en lugar de defenderme. Pero. Honestamente. ¿Cómo se excluye a una hija? Especialmente a una tan joven como yo cuando todo esto comenzó? No tiene sentido para mí. Y me parece cruel que hayan continuado así durante años. En retrospectiva. Me doy cuenta de que mi mamá probablemente se siente culpable. Pero no puedo cargar con el peso de su culpa. Le dije la fecha en que me mudaría a mi dormitorio varias veces. Si hubiera sido importante para ella estar allí. Lo habría recordado. Está lidiando con las consecuencias de las decisiones que tomó hace mucho tiempo. Y si bien no le deseo dolor. Tampoco puedo fingir que todo es mi culpa. Al final del día. Solo estoy tratando de vivir mi vida y seguir adelante. Siempre amaré a mi mamá. Pero he pasado demasiado tiempo sintiendo que no pertenezco a su mundo. Ahora es el momento de crear un mundo propio donde se pertenezca. Me sentí en conflicto por el aniversario del fallecimiento de mi sobrino. Fue un día muy pesado y emotivo para mi familia. Al mismo tiempo. No pude evitar sentirme un poco deprimida por no poder celebrar mi cumpleaños como solía hacerlo. Mi novia se dio cuenta de esto y quiso hacer algo para que me sintiera querida. Aunque fuera de una manera pequeña. Esa mañana. Fui a la casa de mi hermana Ashley para apoyarla. Todavía está profundamente afligida por la pérdida de su hijo. Y quería estar a su lado. Me quedé con ella hasta casi la hora del almuerzo. Cuando mi mamá vino a relevarme. No queríamos que Ashley estuviera sola. Pero no era posible que nadie se quedara con ella todo el día. Después de pasar tiempo con ella. Fui a trabajar como de costumbre. Más tarde, esa noche, mi novia me sorprendió con algo pequeño e íntimo en casa, una cena tranquila y un pastel pequeño. Éramos sólo nosotras dos. Tranquilas y discretas. Quería reconocer mi cumpleaños de una manera que se sintiera significativa pero que aún respetara el tono sombrío del día. No publiqué nada al respecto en las redes sociales porque sabía que mi familia no estaba en el mejor momento emocional. Sin embargo, mi novia compartió una simple foto de nosotras tomadas de la mano y la cena que preparó. Con la leyenda, feliz cumpleaños. Amor. A la mañana siguiente. Me desperté con una tormenta de mensajes de texto enojados de mi mamá y Ashley. Estaban furiosas. Acusándome de ser desalmada e insensible por celebrar mi cumpleaños en un día tan triste. No podían creer que hiciera algo así mientras mi hermana estaba en tan mal estado. Les expliqué que no era una gran celebración y que la cena fue una sorpresa planeada por mi novia. Pero no estaban dispuestas a escucharme. Me llamaron fría y dijeron que debería haberme negado a celebrar por completo. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que ninguna de las dos había recordado mi cumpleaños en primer lugar. Nadie en mi familia lo reconoció en absoluto. Me sentí dividida. Por un lado. Entendía la importancia del día para Ashley y el resto de mi familia. Pero. Por otro lado. Sentía que había hecho todo lo posible para equilibrar todo. Pasé parte del día apoyando a mi hermana. Trabajé y luego tuve un momento tranquilo y privado con mi novia. No fue una fiesta salvaje ni nada extravagante. Mi novia fue considerada y respetuosa. Y la pequeña celebración significó mucho para mí. Me pregunto si Ashley espera que nunca vuelva a celebrar mi cumpleaños debido a la coincidencia de fechas. Simpatizo con su dolor. Pero. ¿Es justo que ignore por completo mi propia vida cada año? Perder a su hijo fue devastador. Y he hecho todo lo posible para apoyarla. Pero no puedo evitar sentir que esta reacción violenta por una pequeña cena es irrazonable. No quise herir a nadie. Pero siento que no puedo ganar. Quería respetar el dolor de mi familia y al mismo tiempo reconocer algo importante para mí. Siendo honesta. Me alegro de haber celebrado de la manera en que lo hice. Incluso si ellas no lo ven así. Por supuesto. Si estuviera en su lugar. No esperaría celebrar un cumpleaños durante al menos uno o dos años después de una pérdida tan significativa. Sin embargo. Tampoco criticaría a alguien por tener una pequeña celebración personal con su pareja. Esa reacción se siente injusta. Si bien entiendo que mi mamá está de duelo por su nieto. También es el cumpleaños de su hija. No puede dejar que mi día especial se olvide todos los años. Especialmente cuando los cumpleaños siempre han sido una gran tradición familiar para todos los demás. Esto me recuerda a lo que sucedió en mi boda. Soy una persona a la que le encanta prestar atención a los detalles. Y mi esposo y yo planeamos meticulosamente cada parte de nuestro gran día. Desde las decoraciones hasta los atuendos. Todo debía seguir una combinación de colores cohesiva de rosa y negro. Quería que las fotos de la boda se vieran elegantes y armoniosas. Así que les pedí a todos nuestros familiares cercanos. Incluidos mis padres y abuelos. Que se vistieran con colores que coincidieran con el tema. Todos parecían estar de acuerdo cuando les expliqué mi visión. Los abuelos de mi esposo incluso fueron de compras juntos para encontrar atuendos a juego con los colores de la boda. Lo que me pareció muy dulce. Me alegró ver cuánto esfuerzo pusieron para ser parte de nuestro día especial. Mi mamá y yo fuimos de compras con mis propios abuelos para ayudarlos a elegir los atuendos perfectos. También me ofrecía ir de compras con mi suegra para asegurarme de que encontrara algo que combinara con la combinación de colores. Se negó. Diciendo que quería ir de compras con sus amigas. Y confié en que cumpliría. Cuando le dijo a mi mamá en la cena de ensayo que iba a usar un vestido largo con los colores de la boda. Asumí que todo estaba bien. Adelantémonos al día de la boda. Estaba en la suite nupcial preparándome cuando entró mi suegra. Me quedé boquiabierta. Llevaba un vestido de gala morado real que estaba completamente fuera de la combinación de colores. Además de eso, se había maquillado de una manera que me pareció completamente exagerada. Sombra de ojos azul neón y lápiz labial rosa brillante. Su esposo. Mi suegro. Llevaba una corbata morada a juego. Era tan discordante que destacaban como un pulgar dolorido en comparación con todos los demás. Estaba furiosa. Pero decidí morderme la lengua. No quería que su elección de atuendos arruinara el día de mi boda. Más tarde. Durante las fotos. Mi suegro me preguntó cómo se veía. No pude contenerme y respondí, tú y suegra parecen unos pulgares morados. Grandes y doloridos. Pareció confundido y me preguntó qué quería decir. Así que le expliqué que sabían sobre el código de vestimenta pero aún así decidieron usar algo que los hacía destacar en cada foto. Dijo que sólo usaba lo que su esposa había elegido para él y prometió hablar con ella al respecto. Mi suegra me confrontó más tarde esa noche. Preguntándome cuál era mi problema. Le pregunté por qué había mentido sobre su elección de atuendo cuando le dijo a mi mamá que iba a usar algo con los colores de la boda. Admitió que nunca compró un vestido que combinara con la combinación de colores. En cambio. Eligió el vestido morado porque se sentía más fiel a sí misma. Y eso era lo que más importaba. Traté de dejarlo pasar y le dije que estaba bien, simplemente arreglaría las fotos en postproducción para que todo fuera cohesivo. Fue entonces cuando se enojó. Me dijo que no tenía permitido editar nada en las fotos porque ellos habían ayudado a pagar la fotografía. Según ella. Cualquier cambio sería una falta de respeto e inaceptable. Su flagrante desprecio por nuestros planes y su insistencia en destacar en nuestra boda me hicieron sentir herida y faltarme el respeto. Si bien entiendo que quería expresarse. Una boda no se trata sólo de la individualidad de una persona. Se trata de celebrar a la pareja y su visión para el día. Sus acciones me hicieron sentir que valoraba sus preferencias más que respetarnos en nuestro día especial. Durante la boda. Después de la confrontación con mi suegra. Dejé en claro que cualquier foto que yo publicara personalmente con ella sería alterada por mi parte. Ella y mi suegro no tienen control sobre lo que hago con las fotos que comparto. Después de decir lo que pensaba. Me excusé y me concentré en disfrutar el resto del día de mi boda. Negándome a dejar que sus payasadas arruinaran el evento. Desafortunadamente. Mi suegra tiene un largo historial de hacer que las situaciones giren en torno a ella. Le encanta soltar pequeños comentarios como, bueno. Yo soy la madre del novio. Así que mi opinión cuenta. O, yo también puedo tomar decisiones. Soy la madre del novio. Después de todo. Incluso trató de justificar su interferencia recordándonos que estaban contribuyendo financieramente a la boda. En realidad. Mis padres pagaron el 80% de la boda. Las contribuciones de mis suegros incluyeron cubrir al fotógrafo y la cena de ensayo. El fotógrafo era amigo de ellos y solo cobró 11.000 dólares por toda la noche. Mientras que la cena de ensayo costó 400 dólares porque eligieron las opciones más básicas y económicas posibles. Si bien apreciamos su ayuda. Sus contribuciones no les dieron rienda suelta para ignorar nuestros deseos o secuestrar el día. Me he estado cuestionando. Fui demasiado dura cuando confronté a mi suegra y a mi suegro. Crucé la línea al dejar en claro que alteraría las fotos para asegurarme de que coincidieran con la visión de mi boda. Algunos podrían pensar que estaba siendo mezquina. Pero realmente no creo que estuviera equivocada. Estas son mis fotos de boda. No las de ella. Si su contribución financiera venía con condiciones. Como intentar controlar cómo manejo mis fotos. Deberían haberlo dejado claro mucho antes de la boda. La verdad es que creo que mi suegra planeó esto desde el principio. Al elegir pagar al fotógrafo. Probablemente pensó que podría usar eso como palanca para hacer lo que quisiera y destacar en las fotos. No fue solo un error inocente. Eligió su vestido morado real. Maquillaje exagerado y presencia llamativa para llamar la atención intencionalmente sobre sí misma. Algunos podrían llamarlo un movimiento audaz. Pero para mí. Fue egoísta y completamente fuera de lugar. Honestamente. Si hubiera querido rebelarse contra una combinación de colores. Podría haber optado por algo como un atuendo completamente negro. Estilo funeral. Al menos eso técnicamente habría encajado con el tema. Pero no su objetivo era destacar y asegurarse de que todos la notaran. Sin importar cómo nos hiciera sentir al resto de nosotros. Ahora solo estoy tratando de seguir adelante. Planeo editar las fotos según sea necesario y asegurarme de que mi álbum de boda refleje el día tal como lo imaginé. Incluso he considerado hacer algo divertido como editar una foto para que todos estén vestidos de morado y enviársela como una broma. Mi esposo y yo tal vez no colguemos una foto grupal con ella encima de nuestra cama. Pero nos reiremos de lo ridículo de sus payasadas cada vez que veamos esas fotos. Por supuesto. Soy consciente de que algunos podrían encontrar toda esta situación agotadora. Tal vez argumentarían que debería haberlo dejado pasar y no haber microgestionado la combinación de colores. Pero no creo que establecer expectativas para un evento único en la vida como tu boda te convierta en una maniática del control. Las acciones de «suegra» fueron diseñadas para provocar. Y si bien podría haberla ignorado. No solo traspasó los límites, los pisoteó por completo. Al final. He aprendido a elegir mis batallas. El día de mi boda no se trató de ella. Y ahora me concentro en apreciar los buenos momentos y el amor que comparto con mi esposo. El drama se desvanecerá. Pero los recuerdos que creamos. Menos el drama del vestido morado. Durarán para siempre. Quería hacer algo especial para mi sobrina Kimberly en su cumpleaños. Al principio. Planeé comprarle una Chromebook porque su vieja computadora portátil se había roto y sabía que su mamá. Mi hermana Stephanie. No podía permitirse reemplazarla. Pero luego pensé en cuánto le encantan los videojuegos a Kimberly y en cómo nunca ha tenido la oportunidad de tener algo así. Decidí que sería bueno consentirla por una vez. Ya que rara vez recibe algo extravagante. Entonces. En lugar de una Chromebook. Le compré una computadora portátil para juegos como regalo de cumpleaños. Kimberly estaba encantada y me sentí bien al verla tan feliz. Sin embargo. Las cosas dieron un giro brusco cuando mi otra hermana. Angela. Me llamó unos días después. Estaba furiosa y me acusó de tener favoritismos. Dijo que no era justo que le diera a Kimberly un regalo tan caro mientras que a su hijo Peter solo le di un par de zapatos para su cumpleaños. Angela incluso señaló que pasó más tiempo con Kimberly que con sus hijos Shirley y Peter. La cuestión es que no se trata de favoritismo. Sino de circunstancias. Kimberly proviene de un hogar con dificultades económicas. Stephanie está haciendo todo lo posible como madre soltera. Pero no puede permitirse muchos extras para su hija. La familia de Angela. Por otro lado. Está bien económicamente. Sus hijos tienen todo lo que necesitan y más. Pero también están un poco malcriados. Me resulta más fácil y agradable pasar tiempo con Kimberly porque realmente aprecia la atención. Mientras que Shirley y Peter tienden a dar las cosas por sentado. En los últimos días. Angela ha llevado este asunto a nuestra familia extendida e incluso ha expresado sus quejas en Facebook. Me ha estado insultando y haciéndome quedar como la mala por haberle regalado a Kimberly una computadora portátil para juegos. Según ella. Soy desalmada e idiota por tratar a los niños de manera desigual. Es frustrante porque no pretendía herir a nadie. Solo quería hacer algo bueno por mi sobrina. Que rara vez tienen la oportunidad de tener algo especial. Entiendo de dónde viene Angela en cierto sentido. Los niños no ven situaciones como esta desde una perspectiva adulta. No pensarán en las dificultades financieras que enfrenta la familia de Kimberly en comparación con sus propias vidas privilegiadas. En cambio. Verán que su prima recibió algo increíble mientras que ellos no y eso podría herir sus sentimientos. Lo entiendo. Pero también siento que Angela no está viendo el panorama general. Si está tan preocupada por la equidad. ¿Por qué no ha dado un paso al frente para ayudar a Kimberly ella misma? Tiene los recursos para hacerlo. Pero está enojada conmigo por hacer lo que ella no ha hecho. Como yo lo veo. No se trata de favoritismo. Sino de reconocer la necesidad. La vida de Kimberly es diferente a la de sus primos porque su mamá no puede permitirse los lujos que los hijos de Angela dan por sentado. Intervine para darle algo que de otro modo no tendría. Y no creo que eso esté mal. Angela podría fácilmente hacer lo mismo si quisiera. Pero en lugar de ayudar. Está más enfocada en criticarme. Dicho esto. Reconozco que los niños a menudo no entienden conceptos como la equidad o el privilegio. Simplemente ven a una prima recibiendo más atención y un regalo más caro. Y les puede parecer injusto. En retrospectiva. Probablemente debería haber manejado las cosas de manera diferente. Tal vez podría haber equilibrado las cosas dándole a Shirley y Peter algo considerado también. Incluso si no era tan grande como la computadora portátil para juegos. No quise que nadie se sintiera excluido. Pero tampoco me disculparé por querer apoyar a mi sobrina de una manera que su mamá no puede. El enojo de Angela se siente fuera de lugar. En lugar de enojarse conmigo. Tal vez debería pensar en cómo se siente Kimberly cuando ve que sus primos siempre tienen cosas bonitas que ella no puede tener. Si a Angela realmente le importara la equidad. También podría ayudar a Kimberly. En lugar de esperar que yo lo arregle todo. Al final del día. Mi objetivo era hacer que Kimberly se sintiera especial y darle algo que se merecía pero que no podía obtener por sí misma. Espero que algún día Angela y sus hijos puedan entender que no se trataba de tener favoritismos. Sino de hacer algo amable por alguien que más lo necesitaba. Soy una mujer de 32 años y formo parte de un grupo de amigas que se reúne para cenar aproximadamente dos veces al mes. Por lo general. Somos de 7 a 9. Dependiendo de los horarios de cada una. Nos turnamos para elegir los restaurantes que queremos probar. Y la mayoría de las veces. Todas tenemos gustos similares. El año pasado. Una de mis amigas. Linda. Preguntó si su amiga Jennifer podía unirse a nosotras. Jennifer acababa de mudarse a nuestra ciudad y Linda pensó que sería una buena manera para que Jennifer hiciera amigos y se adaptara sin sentirse demasiado presionada. Jennifer resultó ser muy agradable y divertida. Y ahora es amiga cercana de todas nosotras. Sin embargo. Jennifer tiene una alergia bastante grave a los mariscos. No solo a los crustáceos o al pescado. Sino a todos los mariscos. Si bien no pone en peligro su vida. Le salen ronchas. Hasta ahora. Esto no ha sido un problema. Ya que vivimos en Dakota del Norte. Donde no hay muchos restaurantes de mariscos. Probamos algunos antes de que Jennifer se mudara aquí. Pero ninguno valía la pena volver a visitar. Hace dos meses. Abrió un nuevo lugar de sushi. Mi esposo y yo lo probamos y fue increíble. Más tarde. Volvimos a ir en una cita doble con otra amiga y su esposo. Y a ellos también les encantó. Cuando fue mi turno de elegir el próximo lugar para cenar de nuestro grupo. Sugerí el lugar de sushi. Algunas amigas estaban emocionadas de probarlo. Pero Linda nos recordó la alergia de Jennifer y me preguntó si podía elegir otro lugar. Desafortunadamente. Este restaurante de sushi no tiene muchas opciones que no sean mariscos. Ofrecen algunos aperitivos. Como dumplings y he de mama. Pero nada que sea una comida completa para Jennifer. Así que cambié mi elección a otro restaurante que todos. Incluida Jennifer. Pudieran disfrutar. La semana siguiente. Les pregunté a las amigas que estaban interesadas en el lugar de sushi si querían ir allí conmigo fuera de nuestras cenas grupales regulares. Estuvieron de acuerdo. Y fuimos un pequeño grupo de nosotras. No era parte de nuestro horario de cena normal. Solo una salida informal. Pero de alguna manera. Se corrió la voz de que habíamos ido al lugar de sushi sin invitar a todas. Linda. Jennifer y otra amiga estaban molestas. Sintieron que estábamos excluyendo a la gente a propósito. Desde mi punto de vista. Sin embargo. Esto no es la escuela secundaria. Podemos salir en grupos más pequeños fuera de nuestras cenas grupales completas. Dado que Jennifer tiene alergia a los mariscos. No tendría sentido que asistiera a una comida en un restaurante de sushi de todos modos. Nuestras cenas grupales regulares siguen vigentes. Pero esto fue algo único con un grupo más pequeño. Traté de explicar que no se trataba de excluir a nadie. Especialmente a Jennifer. Es solo que a veces se forman grupos más pequeños para salidas específicas como esta. No estaba tratando de lastimar a nadie. Solo quería disfrutar de una comida en un restaurante que me encanta con amigas que pudieran comer allí. Podría haber insistido en ir al lugar de sushi con todo el grupo desde el principio. Pero no lo hice. Cambié mi elección para adaptarme a la alergia a los mariscos de Jennifer. Más tarde. Fui al lugar de sushi con algunas amigas que querían probarlo. Ahora Linda y Jennifer están enojadas. Diciendo que fui a sus espaldas y creé división en el grupo. Se ha convertido en un gran lío. Con gente tomando partido y señalando con el dedo. En mi opinión. No estoy equivocada. Elegí un restaurante diferente para nuestra cena grupal principal para que todos. Incluida Jennifer. Pudieran disfrutarlo. La salida al sushi no era parte de las cenas programadas del grupo. Fue solo una comida informal con algunas amigas que estaban interesadas. No pueden esperar que evite por completo los mariscos para siempre solo porque una persona del grupo tiene alergia. Linda parece más la mamá de Jennifer que su amiga en esta situación. Jennifer es adulta y puede decidir por sí misma si quiere unirse o no cuando elegimos un restaurante de mariscos. Dicho esto. También entiendo por qué Linda quería defender a Jennifer. Jennifer es nueva en la ciudad y Linda la invitó a unirse a nuestro grupo de cenas para ayudarla a hacer amigos. Es agradable de parte de Linda cuidarla y asegurarse de que Jennifer no se sienta como una carga para un grupo de personas que no conoce muy bien. Pero toda esta situación se ha salido de proporción. Es ridículo que la gente esté molesta solo porque algunas de nosotras queríamos sushi y fuimos a buscarlo sin todo el grupo. Como dije antes. Esto no es la escuela secundaria. Las amigas pueden hacer cosas en grupos más pequeños fuera del grupo principal sin que sea un gran problema. No hubo intención de excluir a nadie ni de causar drama. Fue solo una simple comida con amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!